miren señores aquí están unas bellas de decanes que están aquí arriba miren nomás aquí están las de decanes del mañana para que vean las gatitas saludos mucha regreso acá qué tal amigos te ve muy buenas tardes tengan ustedes mi nombre es álex en la cámara se encuentra el señor x y yo me encuentro en coyoacán está el lindo lugar en una linda alcaldía como ustedes sabrán que quiere decir este ciudad de los coyotes y hoy tenemos un programa bastante chingón porque venimos charles madre con todos ustedes y con toda la familia que se encuentra aquí hoy acá no estaba cambiando mucho fíjense que ahora hay un lugar en una calle que tienen muchas muchas gastronomía mexicana que se ve bastante chula pero hoy vamos a buscar a nuestra queridísima amiga la de los churros porque porque ella prepara unos churros rellenos de lo mejor no mames te lleva a otro mundo riquísimo pero de este lado se dan cuenta que se encuentra el kiosco y hoy me encuentro feliz porque es nuestro primer vídeo de dos mil veintitrés aquí en coyacán y venimos aquí a coyacán vinimos charles madre para todos ustedes y hoy venimos a buscar otro tipo de gastronomía que vamos a llevar a nuestra pancita así es que mi nombre es alex es la primera vez que vas por este canal suscríbete da un like comenta y bienvenidos a alegrifos tv mi nombre es alex y ahorita lo llamo oigan amigos de vivos cuando vienen aquí a coyacán van a encontrar ese chico llamado carlos a ver si tú quieres a carlos vienes y lo buscas güey no mames y pasaré hermano pasar pendejo oigan bueno si quieren venir a ver a carlitos quiero que me platiques que es lo que estás veniendo hoy aquí rebositos de oaxaca rebositos a ver enséñamelo aquí también el rebozo me lo estabas enseñando hace ratito me lo estabas metiendo y ahorita ya no no pues es que es para público oigan amigos de grimo esta vez la pancita de venir a coyacán hace mucha pero mucha hambre hoy quiero enseñarles algo argentino que es el choripán y que el señor ahorita voy a quitar el micrófono porque quiero que nos platique de su producto como estas buenas tardes pues si tenemos el choripán viene un chorizo argentino cebollita caramelizada chimichurri aderezo gaucho todo en un pan de masa reposada artesanal que por cierto ahorita amablemente nos hizo el favor de darnos la prueba de este riquísimo pan está crujiente está bastante rico no es el pan tradicional de aquí de mi cocina este sí es crujiente y está bastante bien elaborado verdad si así es es un es un pan totalmente artesanal y se llama pan de masa reposado vean nada más el tamaño de estos señores es una monstruosidad vean híjole mi mi coach se va a poner medio encabronado porque porque hoy viene a engordar la y adivinen que todo esto vale 130 pesos ustedes se lo pueden llevar a su boca y muy felices a su panza así que buen provechito en casa y vamos a probar esto con esta venta está riquísimo está muy fresco te agradece que no está tan salado entonces si está bastante rico te lo recomiendo quiero que me digas cada cuando estás aquí estamos sábados y domingos sábados y domingos nada más como se llama la calle en la que estás esta es la calle de cuauhtémoc y esquina con allende afuerita del jarocho a un costado del jarochito ya saben cuando vengan por acá echarle papaya vengan y disfrutemos de esto ya vino la patrulla por mí porque me voy a echar a correr así es que nos vemos chicos esto es alegribos tv que creen que viniendo a Coyacán desde el noviembre se acuerden que vinimos a buscar a la famosa chica de los churros pues que creen la ha encontrado y se encuentra aquí a mis espaldas esta chica prepara unos churros bastante pero bastante deliciosos y hoy va a prepararnos la la vez pasada el último churro que nos quedamos era de mezcal pero ahora voy a probar el famoso churro de baileys ustedes saben que yo no tomo pero quién soy yo para decirle que no vamos a probar el de baileys amiga hermosa preciosa cómo estás bebé gracias yo bien oye que te hiciste en pandemia que onda más gordita más gordita por cierto la chava que dijo se ve más gordita no no está gordita está llena de amor ya te extrañaba hoy honestamente que chido pero a ver pásame la de baileys por favor y vamos a probar el famoso baileys tenemos que probar y como ustedes sabrán que yo estoy idiota digo estoy a dieta entonces ahorita hay que aprovechar que nos van a dar este de baileys miren nomás como le chorrea y luego si lo vieron como le estoy detrás no es este a no es de cómo a ver aquí está este famoso churro de baileys venir a cuyoacán no vení con mi amigo de los churros es un sacrificio muy grande tienen que venir a disfrutar de estos churritos porque no nada malo cremosidad el baileys el baileys aquí se ve el juguito y sin hito aquí del baileys nada más yo les voy a recomendar lo siguiente lo mojas a cabo oye mi amiga hermosa donde nos encontramos ahora ahora estamos en ignacio allende y cuauhtémoc que anteriormente cuando ustedes me conocieron estaba yo soy de la taquería los parados y ahora me pasaron para acá y aquí he estado después de pandemia y que ya nos dieron permiso ponernos otra vez he estado aquí todo el tiempo esto está más chido no hay más hay más gente al lugar yo le voy a poner la calle del hambre de coyoacán porque porque todo está lleno de comida así que ya lo saben vengan por favor aquí con esta hermosa nena que es una gran amiga de alegria vos te ve esperamos cuando gusten estamos de jueves a domingo de 5 de la tarde a una y media de la mañana el día que gusten aquí los espero siempre estado yo ok ok tengo una amiga una my friend de philadelphia y u.s.a welcome to the mexico muchas gracias gracias como te llamas amiga mía tanisha oye lo voy a hablar un poquito despacito para que puedas entender es la primera vez que vas a probar un churro o quizás aquí en coyoacán es la segunda vez la segunda vez que tenía uno me gusta mucho me gusta es aquí parece es más fresco que en eeuu porque porque es más como se dice croquet croquet más coqueto y no se parece más fresco parece como es recién cocinado no pues bienvenido a méxico qué bueno que estás aquí disfrutando de un rico churro te invito a que le des una mordida y que nos digas qué te parece más qué bonito de comer allá en filiales de eeuu lo que ya se pasa el bocado de la primera vez que pasas por este canal suscríbete de a un like pero es un comentario además te gustaría que fuera yo otra vez a empezar a grabar este tipo de comida o también si hay alguna este buffet algunas ensaladas algo diferente vamos a empezar a meter el canal que te pareció muy rico muy muy rico si no te gusta con baileys con mezcal no me gusta clásico solo así está bien te gusta lo vintage como que dices sí ok sigamos en el engorde aquí en coya can amigos y hoy vengo a disfrutar unos ricos esquites los esquites son riquísimos es el típico la típica comida mexicana que no va a faltar en ferias en algunas este palenques y todo eso puedes probar un elotito pero yo toda la vida siempre he sido más de esquites porque es estar ahí embarrándote la boca y todo eso entonces amiga me haces el favor de prepararme unos esquites por favor un minuto y 37 segundos más oye cómo te llamas me llamo jonathan jonathan cuánto cuánto tiempo llevan vendiendo aquí todo esto a unos paquets para que se vea el producto acá y que nos digas que a ver prácticamente mire la mire lo comenzaron en 1967 en la familia de un amigo y pues ahora lo estamos trabajando nosotros y pues ya aquí estamos a ver me lo agarras del micrófono también miren el tamaño de esos huevos y como no oigan pues yo sigo aquí en coyacán disfrutando un poquito de la gastronomía mexicana que nos ofrecen nuestros locales y pues bueno nuestro amigo algo que quieras decir no todo todo bien no wey no has dicho donde se encuentran estamos en la esquina de la calle allende y cuauhtémoc estamos para servirles hay donde van a la chica comiendo frente al jarocho saludo te comes story es quite pero de la competencia amigos de que usted debe venir a coyacán no contras este ejemplar este personaje chingón cuál es tu nombre bombonina el amigo de todos los niños oye que sabes hacer bombonín chamacos yo hago que no oigo porque luego me van a agarrarnos del pito me lo juegas un ratito tú te llevas gatito ahorita te pongo como gatito a bañándome acá mira oye como que tu programa es alburero va no no yo no soy alburero como este pito te agarro más tengas en el titito te lo agarro a ti a tu hermanito te hago uno para que veas como está de chiquito aaaaaaaaaaaa ya no se exhibiste estos güeyes ya se están viniendo en títeres lo que pasa es que fijate cuando se mete la mano al pantalón siente con ilusiones que les va a crecer así ya se quedo wey a bien mira lo que le hagas un pandilla aquí mira no ma que bonita lo que pasa es que ya le dije al papá que no lo hubiera hecho boda lo hubiera no NO 15 años NO BODAAAAAAA cre valor que vienes aquí todos los fines de semana a trabajar ver a claro venimos todos los fines de semana también les voy a dar un consejo tengo una pagina en redes sociales, en plataforma que se llama Ale Bombonín, el amigo de todos los niños en TikTok y tengo el otro que es YouTube, Ale Bombonín y de ahí Instagram, Twitter y ahí estamos en las redes sociales echando desmadre Amigos de Alegría, gracias por haber estado con nosotros, mi nombre es Alex y hoy estuve aquí en la ciudad de México, en Coyoacán ciudad de los coyotes, que es lo que significa Coyoacán hoy fuimos a probar los churros, hoy fuimos a probar banderillas, hoy fuimos a probar un sinfín de cosas para que esta pancita no crezca pero continuamos comiendo más señores, aquí está la fuente de los coyotes gracias por haber estado con nosotros mi nombre es Alex, recuerda que es la primera vez que pasas por este canal, suscríbete, deja un like déjanos un comentario y dinos a donde más te gustaría que fuéramos, recuerda que vamos a expos, vamos a cafeterías vamos a torterías vamos a un sinfín de lugares para que todos ustedes se la pasen de lo mejor y yo me voy con esos lentecitos y una naricita que a mí se le puso a regalarme riquísimo amigo Bombonín y pues bueno, gracias señor X por haber estado en la cámara muchísimas gracias hermano vámonos y nos espera en el próximo programa porque tenemos algo paranormal para todos ustedes vamos a ir a un lugar muy chido a buscar fantasmas y buscar todo eso porque ya entra dentro de Alegrivos TV lo paranormal así es que, gracias señores portense bien y y y y y y y Gracias por ver el video.